Secretos de los Famosos Silvia Pinal es maltratada psicológicamente por su empleada. La familia Pinal no sale de un drama para entrar a otro, mientras Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía permanecen enfrascadas en una serie de dimes y diretes en las redes y no se pueden ver ni en pintura, en México ha estallado un gran escándalo por las acusaciones de una empleada doméstica de doña Silvia Pinal que acusa a su hijo Luis Enrique Guzmán de haberla corrido entre golpes e insultos de la casa de la actriz después de décadas a su servicio. Ahora él ha respondido asegurando que desde hace años que quería sacar a la mujer porque era un cáncer que tenía a su mamá viviendo entre ratones, hongos y basura. La señora, que ha sido identificada simplemente como Mari por una publicación mexicana que la entrevistó, asegura que el hijo de Silvia Pinal y Enrique Guzmán es un golpeador. Esta señora se ha estado aprovechando de la nobleza de mi madre durante 30 o 40 años que lleva allí viviendo a costillas de mi mamá y teniendo la casa en condiciones insalubres, inaceptables, declaró este martes Enrique Guzmán. Me enteró que se cae mi mamá y que esta señora lo único que tenía que hacer es de estarla cuidando y no estaba allí para cuidarla y que es una grosera. El hijo de Silvia Pinal aseguró que Todas las personas que han llamado a casa de doña Silvia saben que la empleada es una pelada y una grosera, aseguró. Abusa psicológicamente de mi madre, explicó asegurando que las cosas no han cambiado ni siquiera ante la caída que sufrió hace un par de semanas la actriz de 88 años y que la llevó al hospital con fractura de cadera. Aproveché el hecho de que estaba mi mamá en el hospital para limpiar toda la porquería que esta señora ha estado acumulando compulsivamente durante muchos años, explicó su hijo de Silvia Pinal. Ella diría que yo la golpeé y eso, pero eso no es cierto, yo le dije que se le iba a liquidar. Ya es la segunda vez que trato de correrla, aclaró. Aclaró, había heces de ratón donde estaban los platos y las tazas, donde sirven el desayuno a mi madre, basura por todas partes, basura orgánica putrefacta, al lado de donde se lavan los platos, todo está allí en las fotos, por eso precisamente las tomé, explica Luis Enrique Guzmán quien presentó estas impactantes imágenes. Luis Enrique Guzmán ha concedido varias entrevistas al respecto, pero no había presentado este tipo de evidencia en el caso y ahora, al parecer, no debe hablar más al respecto por instrucciones de su abogado. Esta señora es un cáncer que se tenía que extripar de la casa de mi mamá, lamentó Guzmán. Se aprovecha de que mi madre es muy linda y se toca el corazón diciendo, esta señora no tiene a dónde ir y no sé qué. Se aprovecha para permitir que el baño de la señora Pinal esté lleno de hongos, que todo esté lleno de ratones, de heces de ratones y comida putrefacta, yo no puedo permitir esto, advirtió el hijo de Silvia Pinal. Luis Enrique Guzmán no se despidió sin aclarar que incluso, ante la crisis de salud de su madre y de la pandemia que se está viviendo, la empleada ha ignorado toda precaución de sanidad para proteger a la actriz. Estando mi mamá en el hospital, esta señora sale y entra, sale y entra sin sanitizarse las manos, sin ponerse cubrebocas, mi mamá tiene una condición preexistente pulmonar, aseguró. Finalmente concedió que en la lucha por sacar a la empleada de la residencia de Silvia Pinal, las cosas subieron un poco de tono. Sí, le habré gritado un poco, pero jamás le pegué, concluyó Luis Enrique Guzmán. ¿Y tú qué opinas de lo que dice el hijo de Silvia Pinal de la forma en que vivía la señora? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Esto fue Secretos de los Famosos, soy Carla, hasta el próximo secreto. ¡Gracias!